Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a la cueva del tiréfilo. Sisu hace exactamente lo mismo que Machete. Era un comando finlandés. Perdió su casa y a su familia en la guerra. Se convirtió en un soldado despiadado. Pero más heavy, más bestia, más macarro y más entregado a la acción y también, hay que decir, a la locura. Perícula finlandesa en la que un hombre, con pocas palabras, se encuentra en una situación bastante jodida con los nazis. Lo que estos capullos de mierda no saben, estos desgraciados, es que se han encontrado con la propia muerte. Sisu es ese hombre que todos llevamos dentro, desganado, que le importa una mierda si la va a palmar, que le importa un huevo si esto va a salir bien o no. Lo único que él quiere es salirse con el oro que ha encontrado y terminar con estos malditos nazis de una vez por todas. Ahí arranca una película de acción muy bien dirigida, con muy buena fotografía, buenas muertes, muy festivalera. Personaje que no habla en toda la película y que con solo una mirada, un movimiento, el tío impone que te cagas. De verdad, impone bastante. Todo ello bañado con una fotografía deliciosa, muy bien dirigida la película, hay que decir, muy bien planteada. Dura una hora y media, se te pasa volando perfecta para pasar la tarde, para pasar el rato sin pedirle mucho más. Y la película lo consigue totalmente. Explosiones, tiros, ahorcamientos, tanques, aviones y minas. La leche que le han dado es como un hombre indestructible. De verdad, va a saco. Y que disfrute es ver cómo estos cabrones van muriendo poco a poco de mil maneras diferentes. Estos putos nazis. No se trata de quién es más fuerte. Se trata de no rendirse. En Finlandia tenemos una palabra para eso. Había momentos en que la película no se toma en serio a ella misma y por eso mola bastante. Creando también ese estilo de cartoon con cabezas explotando, cuerpos explotando, muchos tiros. Y la total supervivencia de este personaje que va más allá de los límites y que rompe totalmente el molde. También destacar un montaje acelerado que no para ni un segundo y en todo momento está ocurriendo algo. Cuando Shisu va en caballo, cuando se encuentra con los nazis, cuando escapa de los mismos. O la parte final, cuando termina en el avión. Que hay una escena que dices tú... Esto me recuerda muchísimo al puro cine de los 80 con esa escena en concreto. En definitiva, Shisu es un viaje sangriento con nazis, acción desenfrenada, mucho gore... Y momentos que te dejarán diciendo WTF es machete, pero insisto, más bestia. Y totalmente entregado al puro espíritu de Greenhouse, bañado con ese loco momento creando a este personaje y llevándonos a la pura locura. Me lo he pasado muy bien con Shisu y os la recomiendo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y si eres nuevo o nueva, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a disfrutar siempre del séptimo arte.